Sin un amor la vida no se llama vida Sin un amor le falta fuerza al corazón Sin un amor el alma duele destrozada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor la vida no se llama vida Sin un amor le falta fuerza al corazón Sin un amor el alma duele derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor el alma duele derrotada Sin un amor el alma duele derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor el alma duele derrotada Sin un amor el alma duele derrotada Sin un amor el alma duele nuele яв당